Hola amigos, este va a ser un video de mi capito porque se acaban de revelar los Marvel Legends de la serie Wave Aquí tenemos a Gamora que gracias a estos Marvel Legends tenemos la confirmación que va a ser un Wave de que pasaría si Nebula fue a Gamora Esto supongo que pertenece al universo donde Gamora está y seguro se va a unir a los guardianes del multiverso que ya vimos en el trailer Aquí tenemos a la Capitana Cate que esta figura la verdad se ve muy bien y ya la quiero ver en esa serie Tenemos al Capitán América Zombie que esta muy muy cool Se sacan un Funko Pop y una figura de Titan Hero Que son las que también me gustan Las Titan Hero Compañer también esas Junto con las de Capitán Arya Aida y Capitán América Spiderman Tenemos al Doctor Strange Ascoo que también es una figura muy padre Muy muy padre creo que es la más padre y vale una locua también verlo en Doctor Strange 2 Por cierto gracias a Pablo Jesús nuevamente por estas imágenes Gracias amigo Tenemos la figura de Chachala Esta Lutz que también está padre no tan padre como las otras pero esta padre está aceptable Tenemos a Watt que va a ser el protagonista de la serie y que validea el equipo de los guardianes del multiverso Y la figura se ve padre Y la figura se ve padre Esto si me sorprendió porque tenemos la figura de Man de Aida Hay la armadura de Aida que va a estar utilizando el Capitán América porque en esta realidad no es el Capitán América Tenemos al Spiderman Doctor Strange que no se llama así Ahorita les voy a decir como se llama pero la figura también está muy padre Y tenemos también la confirmación que este Spiderman va a tener la cara de Steve Goye por lo que se ve en la figura Que esto también me emociona pero yo esperaba tener algo con el traje de Spiderman pero con los colores del Capitán América pero bueno que lo hacemos y tenemos la confirmación de este El doctor está en Spiderman que se va a llamar el Capitán América que se va a llamar no como muchos que no como le dije se va a llamar el Cajador de Zombies o Spidey Spidey Aña Cajador de Zombies Aña Cajador de Zombies Así le podemos estar llamando aña Cajador de Zombies y porque está muy bien lo que lo podemos estar viendo dentro de la serie Pero bueno estas igual me gustaron mucho no se ustedes pero bueno bye Bye Y Y Y Y